Lo peor del amor cuando termina son las habitaciones ventiladas y solo de pijamas con sordina y adrenalina en camas separadas Lo malo del después son los despojos que pasaban a los pájaros del sueño los teléfonos que abran con los ojos que eres sístole, sin diástole ni duero Lo más ingrato es encarar la casa remendar las virtudes veniales y condenar la hoguera a los archivos Lo peor del amor es cuando pasa cuando al punto final de los finales no le siguen dos puntos suspensivos Gracias por ver el video